Compañeros integrantes de la Sexta Quisima Segunda Legislatura, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la Entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar... ...esta fecha, la Cámara de Senadores clausuró su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexta Quisima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión. No debe de haber ciudadanos de primera o de segunda. Debe prevalecer ante todo el respeto a nuestra condición humana, a su dignidad, a los derechos humanos. La orientación sexual no debe ser motivo de discriminación, agresión alguna o campañas de odio. Como todos sabemos, en nuestro estado de Campeche, también se ha dado un paso importante en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay, al aprobarse reformas a varios artículos de nuestro Código Civil y Penal que autorizan los matrimonios entre personas del mismo sexo. Estamos plenamente conscientes de que adecuar el marco legal no es suficiente. Deben ponerse en marcha medidas de sensibilización, de fomentar la tolerancia y el respeto y que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones.